Hay que ver a los niños menores de un año que faltan por la vacunación y también a mujeres embarazadas. Hasta actual ya hemos encontrado una mujer embarazada y algunos niños para poderles darles la vacuna. También estamos casa por casa viendo principalmente como ahora son las que vienen al invierno. Y esto es sobre las medidas de prevención de criadero de mosquitos que es para las enfermedades vectoriales. Entonces por ende casa por casa estamos viendo eso para prevención y ayudarle a la población sobre. Principalmente que se recomienda en la familia es tapar bien los tanques de agua, quitar la maleza de la casa, los alrededores. Tratar de evitar el agua escatancada porque ahí es donde más habita el mosquito. También ahora como hubo un brote también de conjuntivitis principalmente a todos los pacientes se recomienda el lavado correcto de las manos porque es una enfermedad de fácil diseminación. Entonces por ende se les recomienda el lavado correcto de las manos, las medidas higiénico-sanitarias en casa principalmente. Y sobre todo en comienzos de invierno y tanto si hay enfermedades de la piel, por ejemplo lesiones en todo el cuerpo y eso siempre acude al centro de salud porque el médico recomendará qué tipo de medicamento puede tomar y no auto-medicarse. Porque eso tenemos los pacientes de malo que nos auto-medicamos. Siempre recomendarles, por ejemplo, no exponerse mucho al sol. Ya al paciente que está con conjuntivitis, hacerse fomento, ponerse gotitas, lo que es lagrimales, pero antiinflamatorias, no antibióticas. Mientras el médico no le diga lo contrario, por ende en cualquier caso de conjuntivitis acudir al medio. Y en casa para que no se sigan infectando a las demás personas es el lavado correcto de las manos, tratar de no frotarse frecuentemente los ojos porque una vez que se frota y topa a otra persona le puede repartir. Entonces lo principal aquí en todo es el lavado frecuentemente. Si usted está cada rato lavándose las manos o con alcohol va a evitar bastante este tipo de contagio. La vacunación que se está dando se expandió hasta el mes de marzo. Entonces hasta este mes, a finales, ya se acaba la campaña. Pero igual se ha cubierto la mayoría de población. Solamente estamos viendo barrio por barrio, principalmente los niños que han faltado por esa vacuna. Y a las mujeres embarazadas, que es la población que más nos hace falta.